¿Qué es la observación de aves? Yo empecé en la naturaleza, sobre todo con la observación de aves, empecé con 11 años. Y fue todo gracias a mi hermano José, que empezamos con la afición de cobrarnos unos prismáticos y una guía de aves, y empezar a patear monte. Empezamos con observación, luego nos llevó ya a cosas más serias como el anillamiento científico de aves, mi hermano se hizo anillador, ya entró a la facultad, empezó a estudiar biología, yo siempre andaba con él de satélite, y una cosa llevó a la otra, y bueno, él hoy es doctor en biología, las aves le encanta pintar acuarela, es un artista de naturaleza muy conocido, y a mí dejé esa parte científica para tirar hacia la fotografía, me llamaba mucho la atención. Fueron muchos años de tener siempre las aves en la mano. Pero tenía ganas de ver que se sentía sin manipularlas, sin verlas al natural. A visión que ten Kiko da fotografía de naturaleza é moi particular, o xeito que ten de preparar a escena é moito máis que ver o que captura. Para Kiko, o fondo do lugar onde fotografar é casi tan importante como a ave en sí mesma. Sempre procura lugares de paso e monta un lugar onde asegurarse que varias especies acudan á súa escena. Coidar á composición e ao entorno. El ave tiene que ser lo último, o xe, tiene que ser la guinda de la foto, o xe, tú haces todo, dices tú, vale, ahora está chulo. Nesta ocasión levoume á un dos seus lugares favoritos, onde ten montadas varias comedeiras que temos que retirar para lograr levar ás aves onde nos interesa. Enmontar ao seu redor un entorno para que destaque á beleza das aves. O truco de profesional é deixar tan só un lugar con alimento e así asegurarse de que os seus modelos vayan ao lugar exeitado e preparar as cores da escena. ... Que se ponga aquí, le pones un poco de, eso es meterle un poco de color indio. Todo listo para gocharnos e comeza o tempo de agarda. ... Es el carboneo común. Si te fijas, tiene la franja del pecho muy anchota. Eso quiere decir que es un macho. O traballo anterior de preparar ás CEA da os seus resultados. O contraste de cor entre as follas e as aves da como resultado fotografías espectaculares e moi naturais. A ver, eu creo que é o sueño de cualquier fotógrafo. ... Que unha marca japonesa como Fujifilm, e grazas a Fujifilm en España evidentemente, que te llamen, que se fijen en tú trabajo. Non por... Non por haber ganado concursos ou por haber hecho tal... Simplemente por tú trabajo, porque les gusta lo que haces. ... E que te llamen e que quieran contar contigo... ...pues para mi foi... ...pues como se suele decir, é un orgullo. Para mi é... ...es el tope de... ...que puedo... ...sentirte apoyado por unha marca. ... ...fotos que ha marcado mi carrera. Non sei, eu me quedaría, por exemplo... ...con un mochuelo que hice hace... ...hace dos anos, tres... ...que para conseguir esa foto tardé outros tres anos máis. ...la tenía planificada en... ...mi cabeza... ...que era un viejo... ...creo que era un chopo, un olmo viejo, muy... ...estaba quemado, había ardido... ...y... ...pero lo usaba unha parejita de mochuelos para posarse todo al atardecer... ...y por las mañanas estaba allí posado. E sempre me gustou... ...y... ...y... ...lo había hecho... ...siempre lo fotografiaba allí en León. Ese tronco quemado, con esas texturas quemadas... ...el mochuelo, los ojos esos amarillos que tiene... ...contrastando un día de nieve. ...una nevada... ...y estuve tres anos... ...esperando... ...y esperando... ...hasta que un día... ...eh... ...me cuadro... ...que... ...estaba en León trabajando... ...me levanté... ...nada... ...salté de la cama porque vi que estaba nevando... ...y... ...nada... ...cogí la cámara, salí disparado... ...y tuve la bendita suerte de que cuando llegué... ...estaba el mochuelo posado en el... ...siempre están allí... ...y... ...me dio tiempo a hacerle unas quince, veinte fotos... ...luego ya se tapó porque empezó a nevar muy fuerte. ... ...una segunda pues... ...eh... ...que es una fotografía de un viejo... ...de un barco de pesca de arrastre abandonado... ...hay una pequeña colonia de gaviota tridátila... ...que lo cogieron como... ...su zona de cría... ...entonces el guía... ...íbamos en una zodiac... ...estábamos a... ...diez, quince bajo cero... ...y... ...y... ...me acuerdo que estaba fotografiando... ...algunos nidos que había en algunas casas del puerto y tal... ...y el... ...este guía... ...eh... ...nos dijo... ...que esperase... ...porque íbamos a ver... ...la colonia de gaviota tridátila... ...más bonita de toda... ...de toda Noruega... ...entonces nos quedamos así un poco... ...a la expectativa... ...y cuando giró con la zodiac... ...y vimos aquel pedazo barco... ...con la... ...y... ...todo oxidado... ...con los colores del casco en azul... ...reflejándose en el agua... ...parecía... 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 ...una pintura... ...parecía un óleo... ...y las gaviotas hacían los nidos... ...en los ojos de buey... ...en la... ...en las anclas... ...entonces esa fotografía... ...yo creo que fue de las que más me gustó... ...de ese viaje... ...la tercera foto... ...pues yo creo que es una que hice... ...hace una semana... ...que me... ...me produjo una satisfacción enorme... ...porque fue... ...digamos que la fotografía de naturaleza... ...en estado... ...puro... ...o sea... ...no había escondite... ...lo único que... ...que me separaba... ...y no era un ave... ...precisamente era un mamífero... ...era un zorro... ...y... ...lo único que me separaba de ellos... ...era... ...un... ...un traje que me puse de camuflaje... ...como los que usan... ...bueno... ...muchos fotógrafos de... ...sobre todo los de mamíferos... ...que disimula bastante las formas y tal... ...y me senté en un camino... ...sabía que por allí pasaba mucho... ...porque... ...bueno... ...siguiendo rastros... ...huellas... ...escrementos y tal... ...y... ...nada... ...me puse un día al atardecer... ...me oculté allí entre las zarzas... ...me puse el traje este y tal... ...y... ...y para mí fue una sorpresa... ...estar allí sentado... ...tapándome con la cámara y tal... ...y... ...y... ...y ver que aparecen dos zorros... ...una parejita... ...un macho y una hembra... ...jovencitos... ...correteando por el camino... ...jugando... ...persiguiéndose... ...y tenerlos delante... ...más de una hora... ...jugando y... ...justo donde había planeado además... ...el sitio exacto... ...donde entraba la luz... ...del lateral... ...al atardecer... ...en medio de un túnel de... ...de... ...de arbustos y tal... ...no sé... ...y creo que fue una de las... ...experiencias más chulas... ...que he vivido como fotógrafo de naturaleza... ...naturaleza pura y dura... ...100%... ...listo... ...si luego... ...te puedes llevar cuatro fotos para casa... ...perfecto... ...que no las llevas... ...no pasa nada... ...mañana es otro día... ...y si no pues... ...ya llegará... ...y eso es lo que... ...lo que para mí es la fotografía de naturaleza... ...es... 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 ...